Hola, soy Marcela Ruiz del Departamento de Servicios Sociales de California. El Censo del año 2020 ya está aquí, y es importante que tome unos minutos para completarlo. Aquí en el Departamento de Servicios Sociales, nosotros administramos los programas que brindan alimentos, alojamiento y otros servicios de mucha importancia para la comunidad. Al completar el formulario del Censo, usted puede ayudar a garantizar que su familia y comunidad mantengan estos al igual que otros servicios vitales, como lo son los servicios de la educación para nuestros hijos, atención médica, servicios de salud mental y muchos más. El formulario del Censo solo tiene nueve preguntas y son fáciles de contestar. Solo le tomará unos minutos. Y además, sus respuestas son confidenciales. Recuerde, al completar el Censo, usted beneficia a su familia y también a nuestra comunidad para que todos vivamos mejor. Y lo puede completar de tres maneras. Puede completar el formulario en papel y devolverlo por correo. Puede llamar al 1-844-330-2020 O puede completarlo en línea en my2020census.gov Complételo hoy y juntos aseguremos un mejor futuro para nuestras familias. Recuerde, todos contamos. Muchas gracias.